Somos la generación de morenos que por primera vez en la historia no va a salir agachada mentalmente. O sea, este video lo van a ver nuestros nietos, tataranietos. Si son morenos, no pueden jamás agachar la cabeza. Black Lives Matter. Hasta luego, amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos algo. Tenemos algo que no han visto en este canal. Estoy con Samael, él es un empresario, amigos, es coach, es moreno. Es maravillosa jugar. Muchas cosas en esta vida. Samael es coach, entonces él y yo somos amigos. Y ahorita salió en la plática, estábamos aquí cenando, que él ve muchas cosas en mí que tal vez yo sé y que están como muy escondidas, muy dentro de mí. Y que tal vez ustedes, como suscriptores, se van a impresionar al saber qué esconde este emprendedor. ¿Realmente Julio Viero es Julio Viero? ¿O tiene como un poco de problemas de autoestima? ¿O qué tendrá por dentro Julio Viero? En este video, amigos, ustedes y yo lo vamos a averiguar. A ver, quiero aclarar que son puntos de vista. No sé si todo sea frente a la cámara, sino de cuando yo estoy aquí, en presente, qué es lo que percibo. Voy a dar tres negativos, tres positivos. ¿Te parece? Negativos primero, para cerrar como con broche de oro. El primero que veo es que buscas mucho la aprobación o la aceptación de Carlos Muñoz. ¡Ya valió madre! Cuando te escribe y cuando te contesta, veo que te mueve emocionalmente. No esté mal, ¿no? Sí, sí, lo considero malo. ¿Tú así por qué? Porque siento que dejas de ser tú. Por eso lo voy a poner como malo. O sea, así lo veo yo. Dos, siento que te va bien económicamente, pero he percibido que en momentos como que tienes miedo a perder dinero o a soltar dinero. Lo he sentido así, ¿ok? Bueno, ok, en algunos puntos. Es que no es como a perder, sino... Bueno, o a soltarlo, o a gastarlo, o no sé. Pero no se trata, no se vale, güey, defenderlo. Solamente tú tienes que procesarlo y escucharlo. Y el tercero es que yo lo veo negativo, no necesariamente tiene que ser negativo. Es difícil pasar la línea de trabajo únicamente contigo, güey. O sea, como que, o sea, como que, o sea, como que, 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 que. No entro tanto a tu vida personal. O sea, como que, o sea, como que, o sea, como que, 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 que. Tienes una barrera en la que es trabajo, trabajo, trabajo. O sea, como que, trabajo, 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 trabajo. Yo, que soy una persona un poco más de, de persona, he sentido como una barrera de tu parte para entrar a tu parte personal. Diablo, señorita. O sea, emociones, sentimientos, como que no hablas casi de eso. Todo el tiempo es trabajo, 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 trabajo. Entonces... Esa es mi vida personal, amigos. Welcome al mundo del experimento. No, tu vida personal es cómo te sientes emocionalmente, cómo estás emocionalmente, qué piensas de ti, tus miedos, tus conflictos, lo que te preocupa, lo que no te preocupa. Round two, fight. Por las buenas, considero que eres muy, muy noble. O sea, creo que eres muy noble, muy humilde. Eso, 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 eso... Va a sonar contradictorio, pero eso, 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 eso... Mucho, mucho más tarde. Bueno, te lo quiero decir. Siento que tu despegue y tu crecimiento profesional y personal viene de que estuviste dispuesto en el caso del curso de Carlos Muñoz. O sea, como que admiro, de hecho, admiro de ti que estuviste dispuesto a todo el dinero que tenías, estuviste dispuesto a invertirlo y soltarlo. Y creo que esas son las razones por las cuales creciste mucho. No cualquier persona está dispuesta a soltar todo por un sueño. Sea la cantidad que sea. Sea la cantidad que sea. Eso no es relevante. Y número tres, siento que cuidas mucho a tu equipo de trabajo y que los procuras mucho. Y eso me gusta. Ah, y si puedo agregar, garota. Te veo como muy sana tu relación de pareja. La percibo sana, la veo bonita. El que quiero trabajar en ARENDER, amigos, aquí abajo juntamos editores de videos. El que quiera ser tu novia, no. El que quiera ser mi novia, no. Pues no. De las que te dije, ¿te hacen sentido? ¿No te hacen sentido? Ojo que no. O sea, cuida. Tengo que decir sí o no. No el por qué. Y sobre todo, cuida que tu ego, al estar la cámara, no se quiera defender. Porque es muy, es muy, a veces es muy natural que eso pase. Tú naturalmente, güey, esta me hace sentido, esta no me hace sentido, esta sí, esta no. Y digo por qué. Ok, y lo voy a decir del lado personal. O sea, están como siendo como, o sea, el lado personal. El lado personal, ¿no? El lado personal, sí. Sí, sí. Por ejemplo, ahí. Creo que todos, en algún punto nosotros, tenemos este constructo de las palabras. ¿Cómo? Dilo, güey. Dilo, güey. Güey, es que eso habla de que le tocó, o sea, de que le incomodó, güey. Si cachas lo que estoy diciendo, o sea, ahí se nota una incomodidad. Y no es que esté mal. O sea, bueno, no pasa nada. Sí. No, 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 es que es de lo que voy. Es que siempre me, siempre estoy como con Muñoz. O sea, a pesar, ¿no? De que como que he tenido mi crecimiento, o como que he hecho cosas que ni yo pensé que iba a hacer. Ok. Cuando estoy como con Muñoz, o así, o sea, con gente top. O sea, obviamente me siento así súper pendejo, ¿no? O sea, como que sigo siendo el niño, aunque haya cambiado ya algunas cosas. Empezando por este tipo de contenido, sigo sintiéndome incómodo. Que eso, obviamente, hablando como de tu persona, algunos lo tomarán como mal. Porque, o sea, así como llego súper empoderado a veces a algún lugar, como de, sí, güey, vale, a ver. Cuando llego y me subo al jet, es como de que, ah, verga, güey. Pero eso está bien, porque al fin de cuentas, esa incomodidad me ayuda a, pues, al siguiente nivel. No, no, ojo, quiero aclarar que lo que estoy diciendo no es una crítica de que esté mal. Pero, de hecho, si puedo agregar algo. Sí, sí, por favor. Siento, siento que tu mecanismo de defensa, o sea, como que, como te comportas, es como un niño. Eso es, o sea, como que te pones muy juguetón y como que de esa manera te comportas. Y yo pienso que si dejaras al niño y te comportaras como este Julio Llero, con quien sea, Carlos o con quien sea, tu potencial subiría demasiado, güey. Porque el Julio Llero que ahorita me habló explicándome qué hacer en redes, ese para mí es el que más valor aporta. Y eso sería algo que te puede potenciar mucho. Está bien cabrón, está muy cabrón. La dice ha preocupado tanto por mí. Ese fue el punto número uno. Sí. El dos, ¿cuál fue? El dinero. Ah, lo del dinero. Sí, o sea, eso completamente. Soy una persona que, pues, nunca ha sido como que, ah, como tiene de lana. En prepa me dan, este, como 150 pesos a la semana. O sea, para mis gastos de comida y todo ese pedo. Entonces, realmente el poco o mucho recurso que he logrado me ha costado muchas cosas. No solo dinero, sino tiempo, por edad de cuando tienes novia, güey, o estás emprendiendo, cosas, cosas, todo, 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 todo. Dejé, por ejemplo, la escuela en la que estaba de música porque el emprendimiento me estaba pidiendo más tiempo. Pero sé que en algún momento voy a poder rezar, pero es complicado y, o sea, por eso creo que no tomo, güey. Porque cuido mi dinero en el aspecto de, no que sea codo, porque cada viaje que me voy es caro, por así decirlo, pero no me gusta desperdiciar el dinero como tomarme el dinero en un vodka, güey, o en un Blue Label, por ejemplo. Güey, pues, mejor me voy de viaje a conocer, a expandir mi cabecita, a cosas que, de cierta forma, en algún punto tal vez me van a regresar algo, sea o no dinero. Puede ser, me regrese una experiencia chida, güey. Mi crítica, que no es crítica, porque... Es punto de vista, es punto de vista. Pero creo que es porque quiero potenciarte, o sea... No, eso es una joya. Porque, o sea, creo que así como me doy cuenta yo, la gente nos fijamos en cosas así. Desde mi percepción, si tú lo observas en ti y lo trabajas y lo mejoras, creo que también te puede apoyar. Ojo, no estoy diciendo que te gastes el dinero en cerveza ni en cosas, estoy de acuerdo en que no lo tires, pero si tú sientes que ha salido en otros lados, es un aspecto a mejorar y listo. Qué agradable sujeto. Y el tercero fue... Ah, que no te abres emocionalmente, sino como que la relación la llevas solo a lo laboral, 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 pero no más hacia lo personal. Sí, pues, ¿qué hay que digo? Pues sí. Sí, pues sí. Yo considero que es porque, o sea, soy como muy centrado como en lo que quiero, ¿no? Entonces, normalmente al emprendedor o a quien sea, pero les digo por emprendedor, todo, o sea, tenemos todo en contra. O sea, todo, pero todo es todo. Desde que la novia te dicen, no mames, ¿por qué vienes tanto, no? Claro. Y tu familia no, no mames, ¿por qué esto? Te esfuerzas un chingo y pierdes la alma por estar intentando emprender cuando alguien tal vez tiene otras formas de ganar dinero semanalmente, ¿no? O sea, como emprendedor tenemos todo en contra. No es como que esté consciente que no me gusta que toquen, pero como que me vale de cierta forma muchas cosas en mi vida, se me resbalan, güey. Sí. O sea, es como que me dicen como, güey, no mames, ¿qué es este pedo? Como que diga, ah, pues, no importa, güey, porque yo estoy consciente que mi emprendimiento me va a ayudar a cumplir mis sueños, pero lo que voy con esto es que, por ejemplo, ustedes son emprendedores que siguen este canal, que siguen este bello emprendedor moreno, Prieto en Aprietos. Les quiero compartir que se pongan un sueño que no sea, que no tengan que ver tanto como con la lana, pues, porque al final de cuentas yo no sé si me voy a ir a la luna gracias a que tenga un chingo de lana o a que tenga buenas relaciones, no sabemos. Hay mucha gente que tiene muy buenas relaciones y no tiene lana, güey. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y amigos, para cerrar este bello espacio, hay algo en este canal que se llama Astronautas Check, que es la sección donde yo me meto a sus perfiles, pues, a comentar sus fotos, a darles amor, a darles like. ¿Qué les parece si, como ahora viene Sama, me voy a meter a uno de sus perfiles, ahorita de mi Instagram, y vamos a analizar qué opinamos de esta persona? Así, pues, a simple vista. A simple vista. No es como juzgar, sino... No, 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 no es crítica, no es el mal plan, o sea... Mucho, mucho más tarde. A ver, ya estamos aquí en mi Instagram, amigos. Me voy a meter a... Este es mi perfil. Si ustedes no me siguen todavía, pues, vayan a seguirme para que estén en estas dinámicas, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, vamos a meternos en seguidores. A ver, vamos a darle nuestro... Es conocido de ustedes, ¿no? Liz, sí. Bueno, entonces, que Liz sepa que no es con mala intención, solamente voy a dar un punto de vista. Ok, como que es espiritual. A eso, o sea, como que es una mujer, no la he visto físicamente, pero siento que es una persona que está buscando la evolución personal, que busca un crecimiento, lee, en lo cual se me hace súper interesante. Pueden pasar dos cosas, o lee, o quiere aparentar que lee. Pueden pasar esas dos cosas, honestamente. O sea, es una mujer que considero buena, pienso que es una buena persona, se ve una buena persona, pero ella sabe y siento que la forma en la que a ella le gusta recibir la atención es mediante su físico. O sea, como que su mayor fuente de atención, para mi percepción, es su físico, pero creo que tiene otros aportes también muy bonitos. Le gusta leer, su mentalidad es buena. Es una persona que creo que le importa mucho cómo se ve, cómo es percibida. Es auténtica. Considero que es una buena chava. O sea, se me hace una mujer como noble, se me hace una mujer buena, se me hace generosa. Sin embargo, creo que en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, cuando ella agarra confianza y cuando está en completa apertura, es muy diferente a cómo se muestra en las redes sociales. Esto es lo que puede decir ella porque no la conozco, pero se me hace noble. Pues amigos, hasta aquí este bello video, este astronautas check, perdón por gritar aquí que tenían audífonos en el audio. Amigos, si ustedes quieren saber más de este pedo, Samae hace este tipo de cosas en su cuenta de TikTok. Espérame, déjame aclarar algo. Por si lo ve, ¿cómo se llama? Liz. Liz. O sea, no es crítica, no estoy diciendo que es malo, solo es lo que yo percibí así, güey. O sea, ya está. O sea, no estoy diciendo que está mal. Ella puede tener una referencia de cómo es percibida, a lo mejor, por un humilde morenito. 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 Liz, te mandamos un abrazo. Astronautas, estamos muy contentos con tener a Sama en nuestro set desde Monterrey, en ¿cómo se llama este restaurante? Desde Little Caesars nos despedimos. Así son los Little Caesars, amor. Ahora, amor, amor. Qué fuerte. Qué fuerte, se me salió. ¿Qué tienes? Está sacando su vida personal ahora ya. ¿Qué tienes que decir antes tú, güey, que se me salió? Que tu novia te trae en el subconsciente, está metida, güey, se arraigó y se metió, güey. No, y más porque no le he contestado por estar grabando, ya me puso bye. Buenas noches. Todos también estamos puros hombres, no pasa nada. Todo bien. Amigos, yo soy Julio Yedro. Él es el coach de coaches, Samael González. Nunca confíen en un bolero de la Ciudad de México. Adiós. Chau. Gracias por ver el video.